Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, con el apoyo de Confama, Seipa Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y vamos a hablar con Estefanny Saza Mosquera, la gerente de proyectos de Simetría y Espacio, una empresa dedicada a la prestación de servicios de diseño, remodelación y construcción. Ellos crean espacios armónicos y confortables, ofrecen diseños creativos y responden a las necesidades y preferencias de sus clientes, maximizando el valor de las inversiones. Así que, Estefanny, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una pregunta que usted dice, aprendí que siempre hay que agotar las posibilidades. ¿Por qué ha visto algunos emprendimientos que parece que no avanzaban, como que se quedan estáticos? Háblenos sobre eso. Bueno, hay algunas personas que piensan que como están empezando la empresa, basta solamente con quedarse en el mismo punto y decir que están emprendiendo. Entonces, a lo que yo me refiero es que hay que tocar puertas, hay que buscar, porque las puertas siempre están, uno siempre es el que tiene que buscar las oportunidades y no quedarse estancado en el mismo punto, sino siempre buscar la manera de que la empresa avance. O sea, mayor acción, mejores resultados. Sí. Ese es el llamado. Porque hay algunos, es cierto, yo estoy de acuerdo, hay algunos emprendedores que uno lo nota demasiado pasivos. Sí. Como que esperan que la ley de atracción les llegue y que las cosas sucedan. No, las cosas pasen. Eso es lo que dice, es que hay que hacer que las cosas pasen. Sí, hay que hacer que las cosas pasen, hay que trabajar por los propósitos. Bueno, hay otro aprendizaje, pónganle cuidado a esto que me llamó la atención, porque creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado, y es que Stephanie, cuando estaba iniciando la empresa, empezó a gastarse los ingresos que generaba la empresa en cosas personales, y bueno, sin llevar un control, y decía, ahora ya tomando conciencia de eso, dice, bueno, debía haber reinvertido parte de ese dinero. Entonces, a ver, ¿cuál fue el aprendizaje de esa experiencia? Bueno, cuando la empresa empezó pues como a generar recursos, uno ahí mismo se empieza como a emocionar, ¿cierto? Mi empresa está creciendo, estoy teniendo que contratar a más personas, entonces uno se empieza a gastar la plata, no necesariamente en cosas pequeñas, sino, ah, le quiero dar esto a mi papá, a mi mamá. Entonces, eso es un error, porque la idea es que todos los ingresos de la empresa, al principio uno los tiene que reinvertir, porque entre uno más invierta, más puede ganar a futuro y mejores cosas puede adquirir, tanto para la empresa como para uno mismo. Listo, entonces, ojo, aquí hay varias cosas. Otra es, el bolsillo suyo es suyo, que haya un bolsillo de la empresa, o sea, es la empresa como empresa, y normalmente lo lógico sería que la empresa le pague a usted un salario, porque si usted es emprendedor, pues está trabajando dentro de la empresa, lo ideal es que usted gane su salario, póngase un salario, pero lo que no se va a hacer es estar saque y saque, muchas veces sin llevar ningún control, y eso pasa muchísimo cuando estamos empezando. Pero justamente cuando es el comienzo, es cuando hay que empezar de manera más formal, cuando hoy hay tanto conocimiento como el que estos emprendedores nos traen aquí cada semana en esta maratón. Esteban, y mirando a esa cámara ya nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, nosotros ofrecemos diseños nuevos, diseños creativos, son ideas muy frescas, aparte de eso también implementamos el uso del paisajismo, como terrazas verdes habitables, muros verdes, son cosas muy nuevas que es traer la naturaleza a nuestro hogar, como cambiar todas esas tendencias de construir solamente cubos donde habitar y hacer cosas más innovadoras, hacer cosas diferentes. Y finalmente, la pregunta que usted trae hoy para Jorge Martínez, nuestro experto invitado. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo vender por internet un proyecto civil, sabiendo que es algo que es tan grande, es una construcción, es algo que requiere... Es un megaproyecto cada uno, o sea, que está... Sí, entonces es algo que tradicionalmente se requiere como mucha confianza, mucha cercanía con la persona. Entonces, ¿yo cómo puedo vender este proyecto por internet?